muy buenas chicos bienvenidos a mi canal una vez más soy marquez g bueno en este vídeo se trae una aplicación muy útil que se llama notifi booty es para pantallas amoled o super amoled y sirve para tener un led de notificaciones ficticio en la pantalla para esos terminales que o bien no traigan el led de notificaciones o simplemente lo traigan de color blanco o en este caso como el mi 9t lo traiga en una zona bastante rara vale que es este pequeño circulito que estáis viendo aquí o incluso algunos xiaomis que lo traen en el logotipo de aquí atrás y claro pues obviamente no es lo mismo que tener un led de notificaciones pues como teníamos aquí arriba no yo he hecho mucho de menos el de notificaciones de mi red mi note 3 pero bueno no se puede tener todo en la vida ya sabéis que con el tema de notificaciones cuando se sustituye o se pone en una posición rara y siendo pantalla amoled o super amoled le suelen poner el always on display que es lo que os enseñe en el anterior vídeo vamos a buscarlo porque os digo que está bastante escondido es la pantalla ambiente es esto que estáis viendo aquí vale el cual pues podéis poner un reloj y demás y se llega una llamada un whatsapp pues sale por aquí abajo si instalamos a esta aplicación lo único que va a hacer es pues quitarnos la pantalla ambiente y quitarnos a desactivarlo como lo estamos dando aquí vale y vamos a configurarla para que veáis de qué se trata vale que es tanto misterio que de qué se trata primero nos va a pedir permisos le vamos a dar a permitir y le vamos a dar a permitir que se muestre sobre otras aplicaciones bien permiso de notificaciones pues le damos aquí le damos a notifi body y permitir y le damos hacia atrás en este caso pues bueno yo no tengo ninguna aplicación de momento instalada porque tengo el teléfono de fábrica pero por ejemplo vamos a poner facebook y si entramos en facebook pues le decimos que de que coloquemos el de notificaciones vale pues en este caso lo vamos a confirmar y ya estaría puesto vale y tú dices oye pues pues vale pues eso está muy bien podemos cambiar dentro de las opciones también os digo hay funciones premium pero bueno con las básicas vas que te matas el tiempo de la animación del led el intervalo de parpadeo el tiempo para detener el parpadeo que te notifique o sea perdón que te notifique de llamadas detener el modo molestar para que no salga el mínimo de batería que hay que tener para que salte o no salte bueno el color que viene por defecto vale incluso podemos programar que no aparezca de tal hora a tal hora el brillo que queramos que tengamos y demás esto está muy bien vale incluso se puede cambiar el tamaño pero ya veis que requiere una versión premium esto está muy bien pero todo esto que te estoy contando que es lo que bueno pues todo esto es esto vale y dirás hostias pues mola esto obviamente no te va a salir esto es para que yo le dé hacia atrás y pueda salir del menú pero mola mola bastante que aparezca ahí el led de notificaciones voy a cambiarlo por ejemplo voy a ponerlo amarillo seleccionar prueba bueno es que no sé si por defecto está cogiendo de facebook o está cogiendo el color que le da la gana yo creo que el de prueba sale de este color me parece pero bueno no sé si puedo subir el brillo no tiene toda la pinta que va a ser vale ahora prueba vale ahora se ve más entonces esto mola esto mola bastante te llega un whatsapp te llega un telegram y te parpadea ahí arriba me vais a decir que no yo casi que prefiero tener esto aquí que tener el always on display todo el día aquí con el reloj en mi caso es una aplicación bastante útil que os digo que cuando descubrí dije hostias esto existía esto mola bastante también podemos cambiar la del sistema imaginaros que oye pues estáis obsesionados con querer actualizar pues hostia pues yo le quiero poner actualizar el color rojo que me avisen rojo cuando hay una actualización o sea lo quiero ya sí o sí y vemos también pues en este apartado en las que tenemos activada o sea es una aplicación muy útil una aplicación que no había traído en el canal y ya os digo no tenéis led de notificaciones en pantalla amoled o super amoled o no os mola el always on display no pasa nada descargáis esta aplicación que la vais a encontrar en la descripción y listo así que nada no me voy a enrollar mucho porque esto es lo que hay si queréis pues bueno pues la desactiváis y volvéis a activar en la pantalla ambiente y ya está y sin problemas pero sí sí o sí os digo que estaba probándola y va muy fina y mola muchísimo cuando sale de notificaciones y te sale como una sonrisilla de decir ay dios mío que sigo teniendo notificaciones de colores y parecerá una tontería seguramente el que esté pues desde un samsung se esté riendo de nosotros pero ya os digo que bueno es una opción para tenerlo ahí tampoco gasta mucho porque la pantalla es completamente negra y simplemente se encienden unos poquitos pixeles para hacer el led de notificaciones así que bueno simplemente eso me ha parecido curioso quería traerlo espero que os haya gustado y nada chicos bajarla que mola muchísimo así que nada chicos gracias por verme y nos vemos en el siguiente vídeo hasta la próxima